A contar de las 15.30 horas, Deportes Melipilla enfrentará este domingo a Provincial Osorno como visita por la penúltima fecha de la primera fase del campeonato de la segunda división. El local Osorno se ubica cuarto con 31 puntos y este será su último partido de la primera fase ya que a la fecha siguiente quedarán libres. Por su parte Deportes Melipilla está octavo con 24 puntos y con un alza futbolística como lo señaló su capitán Ferri Munizaga. Es súper esperanzado, súper motivado, sentimos que venimos en un alza futbolístico. Me parece que veníamos hace un rato ya en un alza pero no concretábamos con goles o con victorias. Hace tres, cuatro fechas ya que venimos ganando, también venimos de un empate con Rangers en Talca que probablemente podríamos haber ganado pero lo importante era sumar. Y venimos bastante esperanzados, con bastante ganas, con mucha ansia de que llegue luego el partido después de la fecha libre que tuvimos y pensamos que íbamos a hacer un buen papel allá. Sobre el rival Munizaga señaló que Osorno será un difícil rival pero que tienen confianza en que traerán un buen resultado. Nosotros conversamos entre nosotros y es un rival duro, una cancha difícil. Me parece que no ha perdido ningún partido ya, ha empatado y ha ganado. Pero nosotros con los rivales directos, como dices tú, nos ha ido bastante bien. Hemos ganado, hemos empatado, quizás por ahí hemos perdido algún partido pero en realidad hemos sido bastante parejos con ellos. Quizás hemos enredado puntos con los rivales que en el papel se supone que son más fácil porque son el equipo B de los primeros equipos, como San Felipe, Rangers, esos equipos. Pero sentimos que bastante parejos y va a ser totalmente distinto esta última ronda que nos toca. El mediocampista Melipillano destaca además el equilibrio que han logrado luego que en los primeros partidos les hicieran muchos goles. Nosotros siempre vamos por el objetivo de ganar, obviamente. Nosotros trabajamos, entrenamos, nos esforzamos para poder salir y hacer nuestro juego y con eso poder ganar los tres puntos. No es fácil, como te dije, ir allá a Osorno y sacar los tres puntos pero nosotros estamos bastante motivados, como te dije, con el alza futbolístico que hemos tenido y la confianza con nosotros. Creo que hemos tenido un equilibrio tanto defensivo como ofensivo. Tuvimos etapas difíciles donde quizás al principio hicimos bastantes goles pero también nos convertían varios. Y hoy estamos en un equilibrio, estamos en un equipo, pienso yo, más maduro, con más seriedad, en el buen sentido de la palabra. Y esperanzado, como te dije, para poder ir a quitar los tres puntos a Osorno. La nómina viajera de Orlando Mondaca es la siguiente. Carlos Valencia, Juan Leiva, Sergio de la Valle, Maximiliano Pizarro, Leonardo Oces, Rodolfo Lara, Gustavo León, Juan Maureira, Branco Cochina, Guillermo Llanos, Freddy Munizaga, Iván Cantillana, Sebastián Seida, Cristian Pavés, Johans Dulcién, Sandro Berríos y Camilo Aguilar. El partido será dirigido por David Figueroa.